El Comando Control y Telecomunicaciones VEN 911, ubicado en el estado de Suátegui, brinda seguridad a gran parte de la entidad. Este a su vez ha visitado más de 50 colegios con el fin de impulsar la seguridad al pueblo estudiantil y a las comunidades. Entonces eso es lo que estamos llevando de que sepan de que existe un número de emergencia que trabaja las 24 horas del día, de que tenemos cámaras en las diferentes avenidas principales de la zona y de que hay un botón de pánico en caso de que no tengan un número telefónico, una llamada, pueden apretar ese botón de pánico y indicar su emergencia. Nosotros en el centro visualizamos dónde está la emergencia y se les presta el apoyo. Hay muchas inquietudes, tenemos seguridad, queremos cubrir ese espacio, queremos cubrir, qué sé yo, puede haber de repente una emergencia aquí y entonces nosotros ya sabemos a quién podemos acudir, a 911. Estudiantes y parte de los miembros del Poder Popular informaron sobre la importancia de la inducción de este plan en los planteles. A nosotros nos enseñaron sobre las leyes de tránsito, nos hablaron de las leyes del peatón, del conductor y del pasajero y que hay solo tres señales de que llegaron a un acuerdo a varios países y que nos enseñaron sobre la llamada de emergencia que es 9-9-9-1-1. El Centro de Comando y Telecomunicaciones BEM-9-1-1 presta su servicio las 24 horas, donde operan 137 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad, quienes día a día trabajan de la mano con el gobierno revolucionario. Desde el Estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.